Muchas gracias. Bueno, dicen por ahí que todo lo que empieza termina. Y esta máxima que se aplica a todas las esferas de la vida también. Se aplica a los congresos, seminarios y otros eventos. Y lo que parecía hace un tiempo algo del futuro, algo que se avizoraba en lontananza y que ayer empezaba con mucho entusiasmo, después de dos días de muchas deliberaciones, de exposiciones muy completas, muy originales, muy novedosas, muy variadas, al final este seminario está llegando a su término. Y en este momento quizás las primeras palabras una vez más tienen que ser de agradecimiento a quienes han hecho posible este evento y a todos ustedes que nos han acompañado con su participación. Hoy día en la mañana al iniciar este panel yo leí en detalle a todos los organismos que han participado, no lo voy a volver a hacer. Y me interesó hacerlo en la mañana porque no sé si ustedes estuvieron enterados, pero todo este seminario fue transmitido no solamente por la red de televisión del Senado, sino que también por CNN Chile y 24 Horas, que es una red en cable que tiene la televisión pública y que permitió llevar a través de estos tres medios este seminario con no solamente la participación en distintos momentos de todos ustedes, sino que también fue acompañado de entrevistas a las cuales ustedes también contribuyeron con su tiempo y con su educación. Así es que a quienes agradecemos entonces en primer lugar es a ellos que nos han hecho posible que este evento haya tenido la participación de ustedes, hayamos tenido la información de quienes eran las mejores personas que pudieran venir de distintas latitudes y logramos que vinieran, logramos los recursos materiales para que esto fuera posible, no solamente a nivel de organismos internacionales, sino que también de organismos nacionales. Debo mencionar también expresamente el apoyo que el gobierno nos hiciera a través de la Secretaría General de la Presidencia. Es decir, aquí se han reunido todas las voluntades y a todas ellas no queda más que expresarles nuestra gratitud, porque en verdad nosotros hemos quedado extraordinariamente satisfechos y contentos con lo que ha sido este seminario. Debo en justicia también agradecer muy especialmente al grupo de personas que trabajó para hacer posible este evento. Como ustedes saben, el evento fue organizado por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, que integran los senadores Isabel Allende, Soledad Alviar, Eugenio Tuma y José García, y que yo tengo el honor de presidir. Y hemos contado también con el apoyo del grupo parlamentario Pro Transparencia, que integra un grupo de senadores y diputados de distintas bancadas en forma transversal, quienes están trabajando, quienes estamos trabajando, también soy parte de ese grupo, para asegurar que nuestro Congreso avance en estas materias, que no se nos pase ninguna ley por ahí filtrada, que nos haga una marcha atrás, y al revés, poder proponer y propiciar iniciativas legales concretas o actividades de distinta naturaleza para asegurar que este camino siga avanzando. Pero una cosa son los parlamentarios y quienes tomamos esta responsabilidad, y otras son los que hacen posible que esto sea una realidad y se concrete. En ellos yo quiero señalar que hemos tenido dos tipos de apoyo muy central. Uno, que ha sido encabezado por José Luis Allende, quien es secretario de la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, al mismo tiempo es prosecretario general de la corporación, quien ha encabezado el equipo de trabajo que funcionó durante muchos meses y que ha permitido, tanto en el ámbito creativo, en el ámbito de la planificación, como en el ámbito logístico, organizar a los equipos humanos del Senado para que esto funcione. Yo quisiera pedirles un reconocimiento muy especial a José Luis, quien ha hecho un esfuerzo muy grande y que parte muy importante del éxito de este evento se debe a su trabajo. José Luis, muchas gracias. Junto a José Luis, trabajó un equipo de personas que integraron Marcela Ríos, del PNUD, Tomás Vial, de la Universidad Andrés Bello, Carolina Mata y Carolina Domínguez, del equipo de Juan Pablo Olmedo, a quien me refiero a continuación, Carlos Cordobés, del BID, Lamentablemente, Carlos tuvo anoche una mala noticia, su padre falleció y se tuvo que ir, y lo echamos mucho de menos porque la verdad es que Carlos fue un puntal muy importante, él trabaja en esta organización y realmente su apoyo fue muy determinante para salir adelante en esta actividad. Enseguida, Evolo Díaz Tendero, del Consejo para la Transparencia, Alejandra Voigt, de la Biblioteca del Congreso, quien ha estado también muy activa en todas estas materias. Este ha sido el equipo de trabajo al cual se ha integrado, por expreso encargo del Consejo, perdón, de la Comisión de Ética, Juan Pablo Olmedo, como asesor de nuestra comisión para este seminario, le hemos pedido que nos dé una asesoría especial. Juan Pablo ha sido el primer presidente del Consejo para la Transparencia Chilena y ha integrado este consejo durante su primer periodo de existencia. Y la verdad es que cuando personalmente yo me involucré en estas materias en forma más intensa e hicimos este proyecto de ley, fue uno de los grandes colaboradores que tomamos cuando entonces presidía la Fundación ProAcceso. Le hemos pedido a Juan Pablo que nos apoye y la verdad es que su ayuda ha sido también particularmente significativa en lo que dice relación con este comité de trabajo que también ha integrado, como en la planificación y reflexión acerca de cómo podíamos nosotros avanzar en esta dirección. Así que también aprovecho de felicitar y pedirles un reconocimiento para Juan Pablo Olmedo. Muchas gracias. Dicho esto, y les prometo que lo que sigue es más breve que lo que ya ha ocurrido, quiero expresarles que en cada una de las reuniones, tanto plenarias como en las comisiones o mesas de trabajo, hubo personal del Senado que estuvo tomando nota de lo que allí se discutía. Y producto de esas notas, nosotros hemos hecho un texto muy simple, muy breve, que hemos llamado conclusiones preliminares de este seminario, quizás no deberán ni siquiera llamarse conclusiones, sino que una especie de acta de afirmaciones o de planteamientos hechos durante este seminario. No tiene otro propósito que el de ser un buen resumen de las principales declaraciones que se hicieron. Esperamos en los próximos días recoger cada uno de estos documentos como una versión que tomaron los secretarios del Senado en estas comisiones de trabajo y hacérselas llegar. Entiendo que todos ustedes, al inscribirse, han dejado su registro en correo electrónico y esperamos hacerles llegar este documento de conclusiones preliminares, que como se trata de un seminario abierto, que no busca tener acuerdos específicos y concretos en cada uno de los temas que aquí se abordaron, hemos preferido seguir este camino. Este es un documento que se los vamos a entregar ya, y luego le haremos llegar este resumen más pormenorizado por comisión para que quede alguna constancia de lo que se hizo, aparte de los trabajos que también esperamos hacérselos llegar. Y finalmente, tal cual lo hemos conversado con todos los grupos parlamentarios que han asistido a este evento, y por cierto, con otros sectores que también han sido partícipes, quiero expresarles que tenemos la voluntad de lograr la aprobación y el acuerdo de ustedes de una declaración de Santiago. Una declaración que básicamente toma en consideración los distintos antecedentes que nos han llevado a ocuparnos del tema de la transparencia y de la probidad, tanto en el ámbito parlamentario como en el ámbito de los partidos políticos, por qué no decirlo, en el ámbito de la política en general, con el propósito de buscar compromisos de acción concreto que quisiéramos llevar adelante. El contenido va a estar a su disposición para que ustedes lo puedan leer y quienes lo compartan lo puedan firmar. De nuevo, nosotros vamos a darlo como por asumido, porque no es algo distinto de lo que aquí se expresa, pero sí yo quiero subrayar que para nosotros, luego de la experiencia que tuvimos ya, no en el seminario mismo, sino que en la organización del seminario, por la acogida que tuvimos de distintos organismos internacionales, los que finalmente resultaron patrocinadores, como de todos ustedes, y de muchos otros que por distintas razones no pudieron llegar habiendo tenido la voluntad de hacerlo, pensamos que este no puede ser simplemente un seminario que tiene lugar en Santiago durante un par de días y luego esto se acabó y que cada uno siga caminando por la vida como lo estime conveniente. Nosotros queremos continuidad de lo que aquí estamos haciendo y por lo tanto entendemos que este seminario es un punto de partida para una actividad que así como la hemos desarrollado en cierto sentido en nuestro Parlamento, un grupo de parlamentarios comprometidos a impulsar la transparencia, la probidad, el acceso a la información pública a través de distintas acciones y propuestas públicas, queremos que eso mismo ocurra a nivel de las Américas. Lo que estamos haciendo junto con esta declaración y hemos conversado con los grupos parlamentarios aquí presentes, es comprometernos a generar una red parlamentaria de los países que quieran. Esto es completamente abierto, libre, flexible y no se trata de crear una entidad burocrática, sino que una red que actúa de una manera informal con un comité que la coordina, que nosotros hemos quedado con el compromiso de proponer en una cierta mayor formalidad para ver cómo vamos a actuar, cuyo propósito sería tener eventualmente reuniones de trabajo para impulsar ciertas ideas e iniciativas que pudiésemos llevar adelante y proponerle a los parlamentos de la región. Por ejemplo, uno de los temas que aquí ha surgido ha sido el de la declaración de patrimonio que realizan las autoridades y los parlamentarios como una manera de asegurar transparencia y evitar conflictos de poder. Nos interesaría, por ejemplo, que hubiese un documento que fuese una especie de declaración patrimonial tipo que pudiéramos nosotros convenir y una vez que tengamos un texto que todos compartamos, poderlo impulsar a los distintos parlamentos para que estos lo hagan suyo y que todos los parlamentarios asumamos estos compromisos en forma regional, al menos en la mayor cantidad de parlamentos de las Américas que sea posible. Iniciativas breves, precisas, concretas, productos, por así decirlo, que permitan avanzar. Otra idea que nos ha impulsado a establecer esta red es la posibilidad de tener bases de datos en donde podamos recogir lo mucho que ya hay. Yo les contaba que estuve no hace mucho en la OSD en París y la OSD en París tiene mucho material, tiene mucho texto. Quienes asistieron ahora a la mesa sobre el lobby, estaba ahí Janos Stoprek presente, representando a la OSD e hizo una exposición muy interesante y al final exhibió una serie de publicaciones. La verdad es que si alguien quiere interiorizarse, documentarse y hacer propuestas sobre el lobby, ahí tiene un material muy completo. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo de recoger todas las informaciones que hay sobre los distintos tópicos, como ese, doy un ejemplo, y ponerlos en una base de datos, estaríamos cooperando de una manera simple para que cualquiera que quisiera tuviese acceso a esta idea. Y lo otro que queremos es buscar que los distintos organismos internacionales que hoy día existen en el ámbito parlamentario, como la Unión Interparlamentaria Mundial, el PAN Latino, el MERCOSUR, que también tiene una, y otras, asuman como un compromiso también el impulsar estas iniciativas de transparencia y prohibida. Es probable que muchos ya lo hayan hecho, pero nosotros queremos asumir que lo hagan e incorporar a otras, como también hemos conocido estos días la iniciativa de Estados Unidos, que representó María Otero en el primer día, que se llama Asociación para un Gobierno Abierto, el Open Government Partnership, que está desarrollándose y que no tiene incorporado dentro de su esfera de acción a los parlamentos. Se lo hemos pedido y aparentemente este planteamiento va a abrir en ese organismo una ventana para incorporar estos análisis y estos compromisos en esa área. Por lo tanto, lo que pretendemos hacer con esta red es continuar promoviendo este tipo de actividades y ojalá que podamos hacer y que algún país de los que se incorpore en esta red parlamentaria pueda asumir la organización de un segundo seminario de estas características que pueda ser un paso adelante en la promoción de estos valores y principios que son, a nuestro juicio, indispensables para la modernización de la política en la región. Así es que yo quiero invitarlos a quienes todavía no tienen conocimiento de esta declaración a que lo hagan y por cierto a todos los que quieran firmarla que así procedan. Quiero sugerirles en el caso de los parlamentos por lo menos lo que nosotros vamos a hacer adicionalmente en Chile. Esta declaración que tiene un valor muy significativo la vamos a llevar a nuestros cuerpos legislativos a la Cámara de Diputados y al Senado para que estos la aprueben y quizás eso se pudiera repetir en cada uno de los países que tienen representación parlamentaria aquí de manera que esa fuerza para este documento provenga de los congresos nacionales o asambleas legislativas de nuestros respectivos países. Eso le daría a este grupo parlamentario esta red una fuerza adicional porque sería por así decirlo su acta de fundación su documento originario que le da base a un proyecto de impulsar de la manera más efectiva posible y más liviana en términos de estructura para poder impulsar estos principios con una mayor autoridad con una mayor legitimidad. Así es que queda abierta la inscripción de este la suscripción de este documento y la firma Alejandra Boy si te puedes poner de pie está allá atrás allá ella tiene el documento y quienes quieran leerlo si no lo han leído o quienes lo hayan leído les pedimos que lo pasen a firmar hay dos versiones en castellano y en inglés les pedimos que firmen ambas para así tener un documento original en ambos idiomas y bueno no queda ya a estas alturas nada más que decir agradecerles a todos ustedes su presencia su participación agradecerle aquí hay algunos parlamentarios que nos acompañan los diputados Jorge Burgos Edmundo de Luchanz y Alberto Cardemil la actividad legislativa en estos minutos es muy intensa se hace en terreno y cada uno está en esa área nos acompaña la senadora Isabel Allende así también ha tenido una importante participación en este evento ella también forma parte de la comisión de ética y transparencia y por lo tanto también aprovechamos de agradecer su presencia y su participación porque queremos precisamente eso el mayor compromiso parlamentario nosotros como les decía anoche el primer interés es un interés egoísta es poder tener el máximo refuerzo para impulsar en nuestro país estos principios porque ese es el primer compromiso que tenemos pero pensamos que este mismo elemento que para nosotros es importante que ustedes nos apoyen puede serlo para sus países que se sientan apoyados por propuestas iniciativas y compromisos de otros países y así vamos generando una cierta complicidad una cierta solidaridad a través de la cual podamos sentirnos parte de una región que asume sus compromisos de servicio público con un compromiso de transparencia y con un compromiso de comportamiento ético de integridad de probidad de honestidad y de veracidad que le da sentido y dignifica la labor política bien simplemente muchas gracias así como les dimos la bienvenida les agradecemos su participación les deseamos mucho éxito en sus actividades les deseamos un buen y feliz retorno a sus respectivos países y espero que sigamos trabajando juntos por estos ideales durante mucho tiempo que Dios los bendiga y muchas gracias aplausos